¡Así te quería atrapar, Fénix! ¡Con el ganso de otro hombre entre tus manos! ¿Qué? No, no, no. Puedo explicarlo. Era de noche y confundí a Andrómeda Negro con mi Elfa Esmeralda. Sí, porque yo soy demasiado varonil. Hablo del casco. ¿Podemos pretender que no pasó nada? ¡Nunca! Previamente en los tarados del Zodiaco, los bronceados intentan recuperar las partes de la armadura porque las Ahori los tiró de un helicóptero y si no las traen no tienen forma de volver a casa. Hyoga enfrenta al máximo rival del canon y el inútil de Seiya se cae de un risco a una muerte segura que claramente sobrevive porque esto es un shonen de los 80. ¿Podrán derrotar al Fénix y salvar al mundo de un peligro que no existe? ¡Adelante, tarados! Hoy presentamos la figura de acción más poderosa. ¡Prepárate, pollo de fuego! ¡Polvo de diamante! Yo diría que no, Shakira. Es inútil, cisne. Me sé todos tus movimientos. Hasta la historia de la muerta de tu madre. ¿Cómo puede ser eso? Eso fue gracias al poder del ganso del cisne negro. Ni voy a cuestionar eso. Ya. ¡Basta con los gansos! ¡Es hora de acabar con esto, Karen Gansofóbica! ¡Puño fantasma reloco de Fénix! Oh, Hyoga. Mi pobre Hyoga. No te preocupes. Yo te calmaré. Con mi Cosmo. Ya sabes lo que dicen, Hyoga. ¿Culo con sueño? Es culo sin dueño. ¡Noooo! ¡El horror! ¡El horror! ¿Cómo te atreves? Primero me quieres quitar mi puesto del antihéroe del grupo. Y ahora esto. Voy a... ¿En qué momento te quitaste la armadura? Un segundo. ¡Mi acento! ¡Me quitaste mi acento! Así es, comunista de segunda. Te lo quité todo. Tu dignidad. Tu acento. Y hasta el culo. Y ahora te quitaré el brazo. ¡Muere! Parece que perder su acento le quitó las ganas de vivir. ¿Quién anda ahí? Llegó el que la tiene más larga. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Es la armadura de Seiya! ¡No me digas qué! ¿Es en serio, Seiya? ¿Crees que solo porque ahora eres una minoría puedes quedarte durmiendo? ¡Puta madre! ¡Siempre tengo que hacer todo yo! ¿Quién anda ahí? Soy yo. Andrómeda negro, chico. Un segundo. ¿Por qué hablas así? ¿Así cómo, chico? Ya sabes, por esa forma de hablar un tanto... ...particular. Oh, ya entiendo. Me quieres discriminar por ser una minoría de color. Capo, sos blanco. ¿Qué dijiste, blanco opresor? Nada. ¡Muere, chico! ¿Puedes esperar? ¿Qué ocurre, chico? ¿Alguna duda antes de tu muerte? De hecho, sí. ¿De dónde salieron ustedes? ¿Qué onda con sus armaduras? ¿Por qué son iguales a las nuestras? Oh, eso es muy simple, chico. Al origen de armadura negra se revista un secreto milenario. ¡Oh! ¿Vamos a ver un flashback de la era mitológica? ¡Eh! ¡No! Las armaduras negras son para que Bandai pueda vender el mismo juguete de obede a los niños. Están solo cambiando color. Oh, eso fue... anticlimático, pero de alguna forma esperable. ¡Muere, gringo! ¡No me da, negro! Deja de jugar con el macho opresor y mátalo de una vez. ¡Eh! ¿Cómo digas? ¡La cobra que se cobra! Debes elegir entre moridos y dejar caer una muerte segura a tus amigos. ¡Qué pregamento, ¿cierto, chico? ¡Maldición! ¡No puedo defenderme y sostener a Seiya al mismo tiempo! ¡Seiya! ¿Cómo me estás hablando telepáticamente? ¡Es el poder del cosmo, Seiya! ¿En serio? No recuerdo que eso estuviera establecido. ¿Suena a una especie de conveniencia? ¡Ja! ¿Es Seiya o es por qué la trama lo demanda? ¿Qué dices, Seiya? ¿Qué? ¿Debo soltarte? ¿Qué? ¿Debo dejarte ir? ¡Espera! ¿Qué? ¡A subir! ¡Deja! ¡A subir! ¡Está bien, Seiya! ¡Lo que tú digas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Cómo? ¿Sostaste a su amigo como si nada, chico? ¡Eres un monstruo, chico! No tienes la menor idea, compañero. ¡Cadina Popular! ¡Woooh! ¡Juegando por Zeo Play! Muy bien, Andromeda. Es hora de morir. Voy a poner mi pie sobre tu cuerpo muerto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? El único pie que vamos a ver aquí es el mío entre tus nalgas, copia barata. Oye, oye, oye. Por lo menos primero invito un café. ¡Siri! ¡Chun! Yo me encargo de él y tú rescatas a ella. Como fue afectado por los meteoros negros, no le deben quedar fuerzas. ¡Ah! Muy cagador lo tuyo. Me dejas la tarea más difícil. Vengo a dejar la mitad de mi sangre para sanar mi armadura y la del otro idiota, y ahora encima tengo que pelear con el que es obviamente el caballero negro más fuerte, con el detalle de que si sangro, me cago muriendo. Oh, ese es un gran dato. Bah, son solo caballeros negros nomás. No es tan difícil. ¡Nos vemos luego, cagón! ¡La concha de tu hermana! ¡Qué estupidez! Arriesgan la vida por un hombre que ya está muerto. No voy a entender nunca los que hacen estupideces sin sentido. No es una estupidez, dragón negro. Seguía será irritable y medio lelo, pero es nuestro amigo. Y los amigos están en las buenas y en las malas. Eso es la amistad. ¡Ja! Amistad. No conozco esa palabra. ¿Ya terminaste con las frases de Disney? Si te pinchas la mano, te pinchas en vano. ¿Qué? Ohana significa ¡COME LA PUTO! ¡Cómo me pesa la armadura la re putísima madre! Jiryu del orto. Seguro está ahí, sentado, todo cómodo. Y uno acá, arriesgando la vida de verdad, como un pelotudo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué haces, loco de mierda? ¿Qué haces? A estas alturas, me importa un carajo morir. ¡Masado! ¡Parajo un ascendente de Luyán! Ya me lo pude imaginar. Voy a enseñarte sobre el valor de la amistad y mis amigos. ¡Bah! Me cago en todos los dragones y la concha de su hermana. ¡Gané! ¡Y solo a costa de un ataque de anemia! ¡Gané! ¡Ja, ja! Todavía no cantes victoria. No me la conté, Iner. Ahora sí vas a ver, Jiryu. ¡Aaah! Dragón negro. Evitaste que muera desangrado y diste tu vida por ello. ¿Por qué? Te parecerá una tontería, pero tu convicción llegó a tocar el corazón que creía muerto tener. Me hubiera gustado conocerte de otra manera, Jiryu. Y tal vez hubiéramos podido ser... Amigos. ¡Dragón negro! ¡Dragón negro! Este hombre habrá perdido la vida en esta pelea, pero ganó un amigo que nunca lo olvidará. Te reconozco como un legítimo caballero de Atena. ¡Pero la puta madre, Jiryu! Te dejo un minuto solo, uno, y te sacaste la armadura. ¿Qué problema tenés, guacho? Igual eso no importa. Seiya se puso como si fuera una serie de Netflix. ¡Oh no! ¿Su voz se volvió horrible? ¡No! Se puso étnicamente diverso y creo que se está muriendo. No me queda más opción. Voy a tener que... ¡Penetrar su cuerpo! ¿Qué? Así es, Jun. Voy a penetrar su cuerpo... ¡Con mis dedos! ¡No, Jiryu! ¡Sin consentimiento, no! ¡Consentimiento! ¡La concha de tu hermana, Jun! Voy a hacer que expulse el veneno de su cuerpo por los puntos vitales. ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Ja, ja! ¡Qué trolazo! ¡No, man! ¡Qué asco! Creo que voy a... Cuando todo esto termine, te juro que te bajo los dientes. ¡Jiryu! ¿Estás seguro de que Seiya va a estar bien todo perforado y derramando toda su sangre? Así es. Debemos confiar, Jun. ¡Pero, Jiryu! Mira, pelotudo. Si yo me pude sacar algo del culo para no morir desangrado, este Gil también puede. ¿A qué le decís, pelotudo, la concha de tu madre? ¡Ecapo, qué hace! ¡Ah! Atacando a tu propio novio. ¡Ja, ja, 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 ja! No sé si sentirme indignado u orgulloso. ¡A de manu! ¿Qué diablos haces? Dejaré que me mates para que vuelvas a ser mágicamente bueno. ¡Ew! Definitivamente esto me indigna. ¡Maldita sea, viejo! Por un segundo pareces raza, pero luego haces las mismas cosas que los otros lamelloides. Además, ¿cómo me va a volver bueno matarte? ¿Qué sé yo? ¿Una metáfora sobre el sacrificio y mi constelación? ¿Una cura en mamada? No me rompas las huevos, amigo. Cortame la cabeza. Oh, si el maestro borrachín lo dice, no me queda otra opción. ¡Te partiré el cuello! ¿De forma metafórica o literal? Hmm, yo diría que literalmente. Sí, definitivamente de forma literal. ¡Ahora muere, hermano! ¡Alto ahí! ¡Seya, estás vivo y sin heridas y daños! ¿Por qué? ¡Así es! Mi poder de protagonista es tan increíble que hasta se me arregló la ropa. Te dije que se iba a sacar algo del culo. ¡Sí, Riu! ¡Él no es el único que se puede sacar cosas del culo para salvarse! ¡Maldito! ¿Cómo lograste sobrevivir a mi penetrante golpe? Así es, Fénix. Me ha salvado el poder de Jesús. Pero, Giorga, ¿tú no eras judío? ¡Cierra la boca antisemita de vestimentas rosadas! ¡Somos cuatro, Icky! Ríndete o te rompemos la madre. Los voy a dejar peor que la última temporada de Game of Thrones. ¡Sobre mi rubio y sexualmente cargado cadáver! ¿Ah, sí? ¡Puño fantasma reloco del Fénix! ¡Polvo de diamantes! ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¡Icky Senpai! ¿Quién anda ahí? ¡Huele demasiado feo! ¿Quién se atreve a decir mi nombre de una manera tan otaku? ¿Cómo que quiénes somos, tontito? ¡Somos nosotros, Oni-chan! ¡Los caballeros de Zodiac Omega! ¡Dése un baño, hippie! ¡Ah, toma esto! ¡Meteoro del Fénix! ¡Cadena del Fénix! ¡Polvo de Fénix! ¡Pero Nii-chan! ¡Ya vete a corazón! ¡No! Creo... Creo que perdí la voluntad de vivir y de volver a ver anime. Necesito un baño. Urgentemente. ¡Ah! ¿Qué se siente? Se dice que el puño fantasma muestra nuestros peores temores. Pero algunas veces, el futuro. Espero... Espero que eso último no sea cierto. ¡Amén, hermano! ¡Ey! Eso suena muy interesante. ¡Tú cállate, maldito pervertido! ¿Y ahora qué hice? Prefiero morir a confesarlo. ¡Hora de buscarme por mi acento ruso! ¡Oh, no! ¡Penetró el pecho de Hyoga sin consentimiento! Por lo menos invitaron un café primero. ¡Chino! ¡Eso estuvo mal! Hyoga se podría morir. ¡Me chupo un huevo! ¡Ya Jesús no podrá protegerte, Barbie! ¡Maldito! ¡Mataste a Jesús! ¡A los únicos que mataré es a ustedes! ¡Aaah! ¡Ahora nadie podrá detenerme! ¡Ni Jesús, ni guiones forzados! ¡Ni el borracho de Kurumada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No tan rápido, perro! ¡Santos guionazos! ¡La armadura de oro se ha reconstruido sola y formó convenientemente un escudo! ¿Cómo puede ser esto posible? ¡Es simple, perro! ¡Somos los buenos y tú el malo! ¡Hora de terminar la temporada! ¡Aaah! ¡Ni aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Mi armadura! ¡Ya! ¿Tendrás piedad de mí, Seiya? ¡Soy un enemigo indefenso! Yo creo que no. ¡Dame tu fuerza, Pegasus! ¡Oh, su armadura se está regenerando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Así es, Seiya! ¡Al igual que el Fénix! ¡Los poderes de mi armadura están tan rotos que se reconstruye sola! ¡Prepárate para morir! ¡Nabe Fénix! ¿Qué? ¿Qué clase de Kurumamada es esta? ¡Ese es el escudo del dragón! Iki, nunca podrás derrotarme. ¿Sabes por qué? ¡Cierra la boca, burro con alas! ¡Aaah! ¿Qué? ¿La cadena también? Vas a perder porque estás solo, Iki. Y yo tengo de mi lado a mis amigos y más importante aún, al escritor de esta historia. ¡Meteoros de Pegasus! ¡Aaah! ¿Iki? Seiya, parece que me derrotaste. Pero, creo que tenías razón. Y me haré espontáneamente... bueno. Iki, ¿qué te pasó? ¿Por qué te quedaste con el culo tan paspado y malhumorado? Era horrible, Seiya. Y de lejos, es el mejor origen para un villano tan genial como yo. Fue hace mucho tiempo, en la isla de la Reina Muerte, donde tuve la experiencia más traumática y Linking Park de mi vida. ¡Iki! Maldición, un temblor cuando se estaba poniendo buena la cosa. ¿Qué está pasando? No recuerdo esto en el manga. ¡Oh, no! Son la peor clase de enemigos que podría haber enviado el santuario. ¡Se roban la armadura de oro! ¿En serio? ¿Te puso a nevar? ¿Algo más va a pasar? ¡Caballeros de bronce, ha llegado su hora! ¿Para quién habló? ¡Muéstrate! Ya, ya lo hice, caballero que necesita lentes. Dale unos episodios y necesitará algo más que el lentes. ¡Caballeros de bronce, deben huir! ¡Dócrates es la peor clase de enemigo! ¡Él es un santo de la constelación de rellenos! ¿La constelación de relleno? Seiya, yo me encargo. Aquí pago mi deuda. ¡Ave Fénix! ¡Oh, no! ¡Uno de mis tres puntos débiles! ¡Un terremoto! ¡Aaah! Adiós, hermanos. Un momento, ¿nos llamó hermanos? No te preocupes, eso solo pasa en el manga. Mi hermano se sacrificó por nosotros. Al final, era un caballero noble. ¡Por ahí sigues vivo! ¡Ni intentamos excavar! Así es. Es como dice Seiya. Estamos 100% seguros de que está muerto. Pero fue una muerte noble. Así que ahora me van a ignorar. Son unos putos. Iki, prometo que voy a recuperar la armadura. ¡Ey! ¡Sigo aquí, hijos de puta! ¡Traigan una pala! ¿Podrán los santos de Atena recuperar la armadura dorada y derrotar a Dócrates? ¿Iki está muerto por siempre? ¿O las ventas de sus juguetes nos forzarán a sacarnos algo del culo como Dragon Ball para revivirlo? ¿Yoga recuperará su acento? Todo esto y mucho más en la próxima temporada de... ¡Los penetrados del Zodíaco! ¡Oh! ¡Vinimos a ayudar con el Fénix! Ya termino la saga del Fénix, nene. damn it Otacon amor hay que realizar todos tus sueños y elegir la esperanza que nos guiará para siempre hay que respirar sueños de luz y yo estaré pensando en ti y